A nombre del personal docente, maestro de educación física, maestro de USAER, personal de administrativo y de apoyo, tenemos a bien presentarles ante ustedes la primera demostración de lo aprendido correspondiente al primer trimestre. Cabe destacar y agradecer a cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa, maestros que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos han encontrado las estrategias adecuadas para hacer llegar el aprendizaje hasta sus casas, alumnos por la responsabilidad de cada uno de ustedes al demostrarnos al entregar sus trabajos y padres de familia por el apoyo que nos han brindado en esos momentos. También comentarles que esta demostración de lo aprendido se llevó a cabo con cada uno de los medios con los que cuentan los alumnos. Desgraciadamente carecemos de medios tecnológicos, sin embargo el trabajo se realizó y se está realizando para cada uno de los alumnos muy a pesar de las limitantes con las que nos encontramos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Paula y mi nombre es Diego García Cruz. Hoy estamos aquí para presentar lo que hemos aprendido a lo largo del primer trimestre, por eso les pondremos el tema la nutrición activa de la salud, el cual hemos tratado de vincular con todas las asignaturas. Comenzamos con español. En esta asignatura aprendimos a investigar y reflexionar sobre cómo se realiza este proceso, por eso elaboramos una serie de preguntas guías, como las siguientes. En la primera pusimos, ¿qué es la nutrición? Y la segunda, ¿para qué sirve la nutrición? En matemáticas vimos figuras geométricas, por eso las utilizamos para representar información. También aprendimos a presentar gráficas circulares, como en la siguiente. En la primera gráfica, el 80% de las personas les interesó el tema de la nutrición y el 20% no. En formación estudiamos algunos principios éticos, así como modos de afrontar desafíos y debido a una mala nutrición, nos lleva a sufrir algunos problemas de salud, como la obesidad y bullying, el cual es un comportamiento no deseado. Es aquí donde ponemos en práctica lo aprendido. En historia vimos líneas de tiempo y algunos descubrimientos con la revolución industrial. Entonces utilizamos una línea de tiempo de los alimentos donde se observa la evolución a través del tiempo. Por ejemplo, aquí encontramos el pavo, las conservas y por último el azúcar. En ciencias vimos los dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterotrofa. En la autótrofa son las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuyos sustentos derivan del agua, las sales minerales y el dióxido de carbono. En la nutrición heterotrofa es aquella donde los organismos que la representan no tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Por ejemplo, un conejo que come lechuga tiene este tipo de nutrición, ya que toma el alimento de fuentes externas. En la siguiente imagen se muestra el tipo de una cadena alimenticia. En vida saludable pusimos la siguiente información. Para sostener una buena nutrición se necesita llevar una alimentación balanceada. También se recomienda tomar agua. En geografía tenemos el siguiente esquema que habla de la nutrición del ecosistema. En ellos derivan los productores, consumidores y descomponedores. Estos tres tipos ayudan a tener una nutrición equilibrada del ecosistema. En educación física pusimos la siguiente información. Cuando haces ejercicio tu cuerpo necesita energía adicional, o sea calorías, porque está trabajando más. La energía ayuda a mantener tu peso corporal, conservar tu salud y a maximizar tu rendimiento y entrenamiento. Si no obtienes suficiente energía de tu dieta te sentirás débil y cansado. En artes tenemos las dos siguientes informaciones. El arte es cualquier actividad o producto realizado con la finalidad de expresarse. Entre otras cosas podemos encontrar el baile. Este es un ejercicio de fuerza y movimiento que puede prevenir la pérdida de masa ósea, fortalecer los huesos y prevenir algunos tipos de cáncer, entre otras cosas más. La energía para el movimiento se obtiene de tres fuentes principales. Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. El consumo de estos nutrientes de forma equilibrada puede aumentar las reservas energéticas que el organismo alberga en los músculos, el tejido adiposo y el hígado. En conclusión, la nutrición es el proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos satisfacen las necesidades de nuestras células y permiten el desarrollo adecuado de nuestros sistemas y aparatos con el fin de proporcionar una resistencia adecuada. Estamos con nuestra exposición. Gracias. Hola, mi nombre es Johan, soy de la encarnación. Estoy 12 años, soy de Apapantilla. Mi comida favorita es mexicana. Mi comida favorita es juguete. Mi color favorita es blu. Me gusta jugar con mis hermanos. Mi parents' names are Renny Adraimundo. Mi mamá es excluidante, supervisor, y mi dad es capturista. Y voy a ser un arquitecto. I love my parents' because my parents keep me. I love English because I lay my language. Bye.